Los ajustes recientes en el Gabinete de Seguridad realizados por el Jefe del Ejecutivo Estatal, Alejandro Tello, a nueve meses de iniciada su administración, fueron motivados inequívocamente por el fin esencial de consolidar y apuntalar el principio de gobernabilidad luego de que la violencia criminal se ha constituido en negativo factor en el ejercicio de la autoridad en los distintos niveles de gobierno, en un escenario en donde ninguna de las instituciones del Estado escapan de tener un grado mínimo o máximo de responsabilidad. Por lo pronto, el gobernador Alejandro Tello lanza una señal incontrovertible con esta decisión de que no se detendrá en su obligación de hacer los enroques necesarios para integrar un equipo de colaboradores eficientes al servicio de Zacatecas. Si ya tocó a personajes de excesiva soberbia recomendados desde el centro, ¿qué acaso no podrá hacer lo propio con políticos dotados de estrechos perfiles y trayectorias locales? Bueno, es la pregunta. Los tiempos en los ajustes en el Gabinete Estatal se adelantaron y resultó insostenible la apuesta de aquellos que pensaron que los cambios se harían en el contexto del primer informe de gobierno. Nada de eso resultó y la demanda de consolidar las bases de la gobernabilidad y el principio legítimo de autoridad aceleró el proceso de los enroques en la administración. De esta forma, los niveles de inseguridad y de violencia en la entidad operaron como un mecanismo natural que dinamitó los espacios del Gabinete que desde la perspectiva ciudadana demandaban inmediata revisión y ajustes. La gobernabilidad democrática se entiende en términos de Norberto Bobbio como el mecanismo para procesar por la vía de la racionalidad jurídica el conflicto social sin llegar a las expresiones totalitarias y en donde los derechos humanos deben quedar a buen resguardo. El problema de la inseguridad pública está unido indefectiblemente al tema de la gobernabilidad por varias razones. Primero, porque los altos índices de criminalidad se muestran en la sociedad como una situación disfuncional del Estado ante una falta de incumplimiento de sus funciones básicas. También la inseguridad pública está ligada irremediablemente a la incapacidad del Estado, al descrédito de los gobiernos y a la corrupción prevaleciente, particularmente en las corporaciones policíacas, hechos que se deben combatir con firmeza y energía. Existen otros especialistas como Hannah Haren, extraordinaria filósofa de origen judío, quien en su obra Los Orígenes del Totalitarismo manifiesta que la violencia criminal es proporcional a los niveles de ilegitimidad e incapacidad de la política del Estado y de los gobiernos. Hoy la obligación es revisar las funciones del Estado en materia de seguridad pública y redefinir acciones que vayan más allá de la contención policíacas. Luego del ajuste procesado en la Secretaría de Seguridad Pública, se antoja necesario profundizar las tareas de reingeniería institucional de las diferentes corporaciones policíacas que operan en la entidad de no hacer esto, de poco o nada servirán los cambios efectuados. En nuestro Estado, como en el país, necesario resulta avanzar en la constitución de cuerpos policíacos más profesionales que sean tratados con dignidad y que recuperen la confianza como aliados de la sociedad y no como sus enemigos. En Zacatecas, el Secretariado del Sistema de Seguridad Pública en el Estado que encabeza, el maestro Jaime Francisco Flores Medina, está llamado a cumplir un papel fundamental estratégico de equilibrio profesional en la formación de los cuerpos policíacos que la entidad requiere. Apostémosle por todos estos motivos a que puedan existir elementos razonables para mejorar el clima de seguridad en beneficio de los zacatecanos y así evitar que la violencia criminal sea un elemento de ingobernabilidad e inestabilidad.